Si es que tratas de olvidarme, dime que debo hacer para sacarme todo el amor que dejaste en mi Y esto me suena a puro despecho, guampa Que debo hacer para pagarte, dime que cosas debo darte para que vuelvas a mi Todo te varía de mi parte, pero prefieres alejarte No quieres saber nada de mi Recuerdo el pasado, lleno de resplandor Salíamos, gozábamos, teníamos amigos a montón Pero tú, me has cambiado por otro amor Y yo, a pesar de todo, te deseo lo mejor Seguro que te amo chiquitita Lo bien que un día te portaste De un solo golpe lo acabaste Para hacerme sufrir Si has buscado acomodo en otra parte Yo trataré de acomodarme Para poderte olvidar Recuerdo el pasado, lleno de resplandor Salíamos, gozábamos, teníamos amigos a montón Pero tú, me has cambiado por otro amor Y yo, a pesar de todo, te deseo lo mejor No hermoso No hermoso No hermoso No hermoso CC por Antarctica Films Argentina